¡Suscríbete al canal! Probándola, sacando fotos, y la verdad es que fue bastante bonito hasta que tuvimos que sacar una foto de nuestra hermana muerta que está aquí, que bueno, pues la sacamos, y ahora tenemos que ir a revelarla, si la memoria no me falla, ahí está, revela la foto, así que pues vamos, vamos para allá. La verdad es que la casa es preciosa, pero da bastante mal rollo con solo un mechero. O sea, repito, no es un juego que dé miedo, pero sí que da mal rollete así un poco la casa con el mechero. Vale, pues nada, vamos a revelar la foto, ¿sabes? A oscuras, como mejor se revela la foto de una muerta. Lo de revelado de fotos y tal también me parece un puntazo, me encanta. Entiendo que igual para algunos no es tan interesante todo el proceso este, pero no sé, a mí sí que me gusta. Vale, vale, está bien colocada ya, epa, ahí, y ahí está enfocada, pero a ver, ahí me gusta más así. Vale, vamos para adentro. Y... ahí está, justo en el límite del verde. Vale, pues nada, tenemos que ir ahora al lago. Ahora tenemos que ir al lago a recuperar los rollos de película. Eso sí que va a dar... Espérate, bueno, sí. Abre y... Abre, maja, y ponte el mechero, porque... Si no, ahí está. Porque si no, esto da muy mal rollo. ¿Qué vamos a decir? Iba a decir algo y se me ha olvidado completamente. Ya me acordaré, supongo. Vale, tengo las llaves ya. Así que ya podemos salir. Ah, ir al lago de oscuras, eso sí que va a dar mal rollo. Teniendo en cuenta que haya muerto alguien. ¿Qué es esto? Ah, mucho mejor una linterna es. Ahí está, hombre. Mucho mejor. Vamos a ir con un... Un mísero mechero. Bueno, pues nada. Nada, lo que quiero ver es hacia dónde... Opa, me he equivocado el botón. Hacia dónde... Eh... ¿Hacia dónde me dirijo? Hostia, qué mal rollo da eso. Hacia dónde nos... Ah, para... Joder, pues... Pues está bastante lejos, eh. No sé yo si acortaremos esa distancia más rápido. Andando que lo que parece que es en el mapa, ¿sabéis? Que parece en el mapa que está lejos, pero realmente... Eh... Se va súper rápido. No tengo ni idea. Pero... Está bastante lejos. Vamos por aquí, por el camino. No me voy a meter entre los bosques. Por aquí. Eh... Pues sí que me voy a tener que meter entre los bosques. Eh... Normal que te asustes, niña. O sea... Es que... Ya os digo yo. Es que en la vida. Hostia, qué mal rollo. Le dice daño a Marta. Fuimos nosotras. A ver, en el momento ella no lo sabe. Hostia, pues está bastante lejitos. Están bastante lejitos todavía. Eh... Me confiaba en que estuviésemos ya llegando. Porque me da muy mal rollo. Hostia. ¡Hostia! ¡Joder! ¿No es un juego de miedo? ¿Dónde leí? Que en este juego no... No daba miedo. Que... Que no había sustos. Porque ha mentido descaradamente. Ahí hay algo para hacer una foto. ¿Por qué coño tengo que hacer una foto a eso? No lo sé. Pero... Pero prefiero hacer una foto. Prefiero hacer una foto y... Y dejarme... Y dejarme... Vale. Eh... Vamos a poner... Vamos a poner... Esto. Sigue estando demasiado oscuro. Ahora ya... Eh... No está oscuro. Perfecto. Está desenfocado. Vale. Las posiciones correctas. Perfecto. No. Así. Así estoy desenfocándolo más. Es que sigue desenfocado. Pero no me deja enfocar más. Pero no... O sea... Es que esto es todo el mayor enfoque que me deja de dar para la derecha. Como no lo sé. No, pero... A mí ahora. Vale. No sé que he hecho, pero ahora me vale. Hostia. Qué mal rollo. Vale. Eh... Nada. Buah, es que de verdad. Está muy lejos el... Joder. Todavía lo que hay que andar. Joder. Todavía lo que hay que andar. Hostia. Si corro, llego antes. Si corro, llego antes. ¡Ay! ¡Coño! Joder con los cuervos. Dios mío. Qué mal rollo. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Por Dios. Que no aparezca nada. Que no aparezca nada. ¡No! ¡Ay! ¡Marta, hija! Esa es Marta. Hija, de mi vida y de mi corazón. Párate quieta. ¡Coño! Eh, por aquí hay una X. De verdad. O sea, que era la dama blanca. Pero no, era Marta. Las máquinas fotográficas son aquí, de cualquier parte. A ver. Para la saca. Eso es, ¿no? No te pongas a investigar. No te pongas a investigar ahora las cámaras a ver qué hay, porque nos vemos a casa, ¿eh? Vale, en contra de las uno de tres. Eh, tengo que volver por aquí. Y es que la música no, no ayuda, ¿eh? A ver, si son sustos. Es que me encanta, ¿eh? Yo leí. Cuando estaba escogiendo este juego. Porque vosotros lo dijisteis. Leí. Que el juego, en sí, no daba miedo. Y que no tenía saltos de susto. De asusto, o sea, ¿cómo se dice? Que no había jump scare. Saltos de susto. Que te aparece algo de repente y te asusta. Que no había de eso, leí. Y yo, ah, bueno, vale. No va a dar miedo. Pero bueno. Si es divertido y da mal rollete, merece la pena probarlo. Joder. Que no da susto. Eh, vale, perfecto. Vamos a fotografiarlo. Pues porque... Porque a esta mujer le gusta fotografiar todo. O sea, ¿podríamos irnos, por favor, de...? Es que va a parecer algo a que sí. Está desenfocado. Va a parecer algo a que sí en el bosque. Ahí. Cierro los ojos. ¿No me ha aparecido nada? Ah, vale. Vale. No me ha aparecido nada, vale. Por Dios, podemos ir... Espero que una vez que consigamos las cámaras, la persona automáticamente se vaya sola. A casa. Que no la tenga que llevar yo. Por Dios. No quiero hacer otro viaje por el bosque, eh. Va a parecer algo. ¿Va a parecer algo? Sí, ya así es todas. Ah, perfecto, vale. Eh, la tengo que llevar yo. Me cago en... Quería que fueses tú sola. En una escena o algo. Es que está muy lejos. La casa. ¿Por qué está tan lejos la casa? Ahí. Si voy mirando al suelo, igual no la veo. Buah, es que... No puedo ir mirando al suelo. Dios mío. A ver, ¿dónde estoy? Tengo que continuar recto hasta aquí. Esta, esta es... Esto es lo que me da miedo. Que Marta me aceche. Eh, tengo que continuar recto por aquí. Y luego ya voy a pelear. Ahí. Por aquí, ¿no? Es que... Hostia. No, no ves. Me pierdo. Si no miro constantemente el mapa, me pierdo. Espérate. A ver, vamos a ir por aquí. Hasta acá. Ahí, eso. Subimos por aquí. Vale, creo que ahora sí que voy por el camino. Me he desviado un poquillo, pero bueno, sí que voy por el camino que debería ir. Esto ya es el camino principal, parece. Vale. Dios mío. A ver. Que me pierdo. Eh... Vale. Sigo por aquí. Creo. No, 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 no. Ay, coño. Ay, coño. Tengo que correr. No me hagas correr. No me hagas correr. Por favor, te lo pido. No me hagas correr. Ay, he cerrado los ojos. No puedo, eh. No puedo. ¿Quién coño había dicho que este juego no daba miedo? De verdad. ¿Quién coño puso en internet que este juego no daba miedo? Y dije yo. Ah, vale. Pues si no daba miedo, adelante. Coyo que no daba miedo. ¡Hostia! Corre. No puedo, no puedo conducir solo con... No, no, no. Me la he pegado. Me la he pegado. Ah, vale. Ya corre automáticamente ella. Vale. O sea, solo me tengo que preocupar... Vale. Ya corre automáticamente ella, coño. Solo me tengo que preocupar de darle a los botones. Eh... Reven, no sé cuál es. Este. Creo que le he dado. Ay. 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 No, 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 no. Ay, no, 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 no. No sé si estoy andando en círculos. No sé qué está pasando. Coño, otra vez este árbol. Me he vuelto a chocar. Le estoy dando bien. Espera un momento. ¿RB? ¿Cuál es? Coño, vale. Estaba dándole al revés. Estaba dando a LB. Vale. Perdón. Ay, 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 ay. Menos mal que corre automáticamente. Ahora. No le he dado bien. No le he dado bien. Me cambio de carril. Porque siempre estoy yendo por él mismo. Joder. Me va a pillar. Ay. Es que tengo que darle justo. Y no... No puedo darle justo. Joder. Pero si le he dado. Ahora sí que le he dado. Dios mío. Ahora ya he pasado a tener miedo a cabrearme con el juego. Si le he dado. ¿Verdad? Ahí está. Pero le he dado. Pero es que no me los coge. Tío, la de abajo no me la está cogiendo. Y os juro que le estoy dando. Y le estoy dando a tiempo. Le estoy dando. Pues como le doy a este. Este le estoy dando y me lo coge. ¿Veis? Este sí. El otro no. Pero le he dado. Pero bueno. Ya me he cabreado. Ya no tengo miedo. Pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿A que no está poniendo RB y está poniendo otra cosa y me estoy ocupando con eso? Coño. Ahora pone LB. Vale. Vale. Perdón. El juego. Me he cabreado y era yo la tonta. Por Dios. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. ¿Dónde estamos yendo? No. 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 Cierra los ojos. Va a aparecer algo. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la casa. Ay, por Dios. Cerro. Ay, no, 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 no. Vamos a ir justo al autobús. ¿Por qué estoy agachada? Ay, no, 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 no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. No estoy mirando. No. No. No estoy mirando. Ay, mira un poquito y no me ha gustado lo que he visto. No. ¿Qué está pasando? ¿Están inundando todo? ¿Por qué? Ay. Ay. Se supone que Marta fue brutalmente asesinada. Hemos leído en todos los sitios. ¿Eso final qué ha sido? Es que no estoy mirando bien. Ay, se está inundando todo. Ay. Tiene ahí algo. Ay, por favor. Ay. Ay, por Dios, qué mal lo he pasado. Dios mío, qué mal lo he pasado. Hostia, qué tontería más tonta y qué mal lo he pasado. Marta, en todos los sitios hemos leído que había sido brutalmente asesinada. Otra pesadilla. Sí. Eh, yo no quiero hablar con ella. ¿Qué le estoy diciendo? Favoles que diventan realidad. Y, por ejemplo, siento... No, no. Estos son los pensamientos de una pazza. Y yo no soy pazza. Uy. Que le hemos dejado la regla. Ay, que le hemos dejado la regla. ¿Qué es todo este sangre? No he tenido un ciclo simile. ¿Qué me está sucediendo? No, pues reúnete con ella y así no me das estos sustos. Pues no me parece mucha sangre, la verdad, para el bosque. Ahora que es de día, ya no das tanto miedo, ¿eh, Marta? Ya no puedes conmigo. Eh, lo que estaba diciendo. Técnicamente, Marta ha sido brutalmente asesinada. Hemos leído en todas partes que había sido brutalmente asesinada. Y yo os decía, joder, pues sí, la hemos encontrado ahogada y listo. No la he visto en ningún sitio brutalmente asesinada. Ese cuerpo que hemos visto ahora, que era la pesadilla, supongo que no lo hemos imaginado así, sin más. Sí que me cuadra más con el cuerpo que encontraríamos si hubiese sido brutalmente asesinada. Tenía el estómago abierto. Lo he dicho, me estaba dando un mal rollo y estaba tapándome los ojos con la mano y mirando entre los deditos. Así que no he visto bien. Pero me ha parecido que tenía como un bebé en el estómago. Me ha parecido, lo he dicho, me ha parecido desde el taparme los ojos y mirar entre los deditos. Es que me ha dado un mal rollo, de verdad, hostia. O sea, joder con el bosque, tío, de verdad. Y yo leyendo comentarios diciendo que el juego no daba miedo. ¿No da miedo? Pues ahora vosotros, a mí me da mucho miedo esa parte del bosque. Y lo he dicho, me ha parecido como que tuviese un bebé en el vientre. Me ha parecido a mí, repito, desde el mirar entre los deditos. Luego cuando edite el vídeo, también editaré el vídeo con la mano tapada porque me va a dar miedo igualmente al editar el vídeo. Todavía no he editado el primer vídeo. El primer juego, o sea, el primer episodio de esta serie. Y voy a tener que editarlo y volver a mirar la escena cuando le corta la cara. No me apetece mucho. Vale, voy a mirar una cosa que se está grabando todo bien. En principio sí, pero bueno, por si acaso no quiero... Vale, sí, se está grabando todo bien. ¿Podemos ponernos la ropa de Gilda? O sea, nuestra ropa. Mira. Me gusta... No puedo. Ah, quería coger esta porque me gustaba esa. Me gusta la verde. De hecho, tengo yo una camiseta. Ah, vale, tengo que limpiarme. Tengo una camiseta ahora justo puesta que es bastante parecida a ese tonito. Tengo que limpiarme. Pues la verdad es que no voy dejando rastros de sangre, así que no es la regla como yo pensaba. Pero repito, ha dicho que ha sangrado más de lo normal. No me parece que haya mucha sangre ahí como para... Como para decir... Ah, cuánta sangre. Vale, al baño. A la limpiarse del vídeo. Sí, sí, cierra los ojos. Cierra los ojos a ver si YouTube me va a desmonitizar el vídeo. En vez de... Por toda la sangre. Por un desnudo. Vale. Me encanta el vídeo para limpiarse. Yo el vídeo lo uso para limpiarme los pies. Por si os interesa. Siempre lo he usado eso, para limpiarme los pies. Nunca lo he utilizado para otra cosa. Hombre, será más higiénico que... Limpiarse en el vídeo, que es agua, que... Que con papel higiénico y todo. Vale. Ah, a mí ahora sí me deja. Quiero esta. Esta me gusta. Ah. Vaya, pues nada. Entonces esta. Vale. Voy a ir a la camisa, la verdad. Vale. Es muy mal educado. Pues nada, oye. Pero si soy sorda. ¿Cómo lo voy a escuchar? Ah, vale. Igual... Tengo unos dolores a su manera. Lo sabe también, ¿verdad? Los amigos no deberían hacer ciertas cosas, padre. O no. Pero las defienden todos, ¿verdad? Ella, mi marido, hasta la tata. Que en fondo es una buena mujer. La tata. Yo creo que sea proprio la tata ad haber hecho del mal a Julia con la suya malsana passione per quelle carte. Son cosas malditas, ¿verdad? Espero que le abbiate fatte scomparire. Certo, le tengo al seguro en camera mia. Mi debe perdonar, padre. Devo lasciarla de corsa. Son venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. L'ha poco involto nella muerte de Marta. Mi madre está perdiendo de nuevo la testa. Vale, yo pensaba que iba a coger el teléfono y claro, como estaba sonando el teléfono aquí, pensaba que iba a coger ella. Que digo yo, ¿cómo vas a coger el teléfono si es sorda, sabes? Pero no, realmente los teléfonos todos, eso ya lo he visto en otros sitios, están conectados. Entonces, si tú coges este, hoy es la conversación que se está llevando a cabo por el otro teléfono. Lo he dicho, cada uno lleva su dolor a su manera. Entonces, si el apno ha venido a visitar igual es porque tiene mucho dolor de la muerte de Gilda y no es capaz, ¿sabes? No es capaz de asimilar que está muerta y no es capaz de venir a visitarla. 19 de julio. Esto, me enteré el otro día hace una semana que me lo contó mi padre. Estábamos visitando una casa antigua y tenía esto. Y me dijo mi padre que estos son interruptores de luz. Por si no lo sabíais, esto es un interruptor de luz. Se utilizaba antiguamente y a día de hoy ya no se utilizan. Ya no se utilizan porque están prohibidos. Son muy peligrosos. O sea, no... Tenían muchos problemas. Entonces, ahora se utilizan por los que utilizamos a día de hoy. Pero esto era un interruptor de luz de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece un puntazo que estén, ¿sabes? O sea, que se hayan... No sé si la gente lo sabía. Yo no lo he sabido nunca. Mi padre sí porque es electricista entonces sabe. Bueno, electricista estudió... Ahora trabaja como informático pero bueno, estudió un módulo de electricista también. Y eso. Pero me parece un puntazo que la gente que haya creado este juego, no sé si lo sabría o no, pero que se hayan formado para ponerlos. ¿Una tontería? Sí. Me gusta muchísimo. Vale. Las cámaras del lago. Dejé a las viejas cámaras. Vale. Revela los rollos de película. Hostia, esto no me apetece nada, ¿eh? Mamá, coge mis cartas de tarot. La tata y yo solíamos jugar con ellas cuando era pequeña. Encuentra las cartas de tarot. Lo del periódico... Ah, vale. Lee el periódico del 19, ¿vale? Es que decía yo, no... Moscú, ¿es eso? Moscó. En italiano es Moscó. Esto es rusa. Comportamiento de las mujeres. Nueva regla sobre el comportamiento de las mujeres. De verdad. Ya, ya nos comportaremos como nosotras queramos. ¿Qué pasa? Hombre, ya. ¿Qué es esto? Pobre aquello. Pada la saca. La radio va tenida siempre accesa de estos tiempos. A veces puede salvar la vida a saber las cosas por tiempo. Una guerra así. Esto me lo sigue marcando. No sé. No sé por qué me sigue marcando el mapa. Hostia, que... Uh, ¿qué es eso? Es un bebé dentro. Hostia, qué mal rollo de... De dibujo, eh, padre. El lienzo estaba blanco en el episodio pasado cuando fuimos aquí. Parece ser que... Parece ser que... la ha empezado a pintar con un dibujo bastante tétrico. Eh, ¿qué tenemos aquí? Ah, mía, una cajata del carot. Ah, pero no vas a coger el otro. ¿Cómo que estoy embarazada? ¿A que la que estaba embarazada es ella? ¿A que la que estaba embarazada es ella? Es que ya hemos visto, ya os he dicho, cuando ha salido del cuerpo que estaba abierto el canal, había un bebé. Me ha parecido a mí desde el taparme los ojos y mirar cautelosamente porque tengo miedo, me ha parecido que había un bebé. Igual la que estaba embarazada es ella, pero entonces ¿por qué enviaría la carpa diciendo que es Gilda? Para hacerse pasar... O sea, igual se estaba haciendo ella pasar por nosotras. Sí, pero para ella es mucho más difícil hacerse pasar por nosotras. Nosotras hacernos pasar por una sorda, hombre, con ignorarlo, el ruido, ya está. Pero para ella hacer como que está oyendo cuando es sorda es más complicado. Pero no, sí, igual es eso, eh. Aquí mis cartas. ¿Cómo podemos vivir altrimentos? Vale, y tenemos por aquí... ¿Ahora Pervitin? A mí me parece que no haga nada que agitarla. Vale, o sea, es una pastilla, vale, pensaba que era otro rollo de película, pero no, es una pastilla y luego tenemos esta carta. La Romula, 15 luglio 1944. Egregia, la señora Irene. Le escribo per comunicarle que aquí a la villa todo va bien. La ringrazio por la suya premura y preocupación. Me dispiace por la humildad del alogio que vi trovate costretti ad habitare. Ho chiuso la stanza donde fu ospite la piccola como de la he richiesto. Le lascio la chiave. Esa con el portachiave rosa. Cercate de estar al seguro. Distinti saludos. Ha cerrado nuestra habitación con la que nos quedábamos con ella, así que lo he visto. Cada vez hay más armas porque todo el mundo está asustado, pero lo que haya más armas lo que hace es que haya más peligro. de la mamá. Le indossa todos los días, aunque si el babbo dice que es conveniente y pericoloso en estos periodos ostentar la riqueza. Ella, como al solito, no quiere sentir razón y terminan por discutir hasta que el babbo no se va a jugar a la guerra. A llegar a la guerra. Vale, pues no hay nada más por aquí. La verdad es que sí. O sea, teniendo en cuenta que había mucha, mucha pobreza de hacer signos de que era rico, pues la gente te ataca. Hostia, tío, qué bonitas vistas. Te atacaría. También te digo, tener esta casa en la Segunda Guerra Mundial yo ya creo que quede signo de riqueza bastante. No están las llaves. No están las llaves. A ver. Una nota extraña. Encontré una nota entre las cosas de mamá. Es la letra de Marta pero no tiene ningún sentido. El mensaje dice que ya madre es difícil pero debo contarte algo. Descubierto que Gilda está embarazada. Vea el lago por la mañana a las 7 y observa mientras baña. Verás que su barriga está creciendo. A ver, realmente antes cuando ha ido al baño se le ha visto la tripa y tenía una tripa quiero decir prominente por decirlo de alguna manera. Pero bueno, oye, yo qué sé. Puede tener tripa. No pasa nada. No todos tenemos que estar delgados. Y la sangre podría ser signo de embarazo también. Que haya pasado algo malo o simplemente sangrar también puede ser normal. Un poquito de sangre también puede ser normal. Así que quiero decir podría ser pero no lo sé. Es que repito, a mí claro, yo había pensado que había visto o sea, yo pensaba que había visto el bebé eso cuando hemos visto el cadáver de Marta. Pero digo yo ¿cómo va a haber un bebé? Y ahora que le digo esta carta es como hostia es que no sé si tal vez somos nosotros las que estamos embarazadas que no tiene pinta por cómo ha dicho Gilda que no, que no, porque si no os diría uy, ¿cómo se ha enterado? Pero yo creo que sí que Marta tal vez estaba embarazada, ¿eh? Tengo que revelar los rollos y luego encuentro las llaves. Sí, pero ¿dónde pueden estar las llaves? Vale. ¿Me sigue marcando que tengo algo en el bolso? Epa. Uy. ¿Cómo se... Hostia, ¿cómo se abría el bolso? Ah, coño, aquí, vale. ¿Cómo se abría el bolso? Vale, tengo esto, que es nuevo. Ah, mira, barajar. Adivinación. Joder, cuántas cartas. Eh, ¿esta? Vamos a ver nuestro futuro. Los amantes. Esto me recuerda cuando Marta me ha cogido de la mano. Qué miedo. El mago. Hostia, se está ahogando. Eh, tienen que salir sí o sí estas o justo estoy dándoles a las que tienen relación el mundo. No, tienen que salir estas. Son una amenación por día. Tiene pinta de que obligatoriamente tienen que salir estas, creo, porque es que si no se ha salido como súper justo lo que está pasando ahora. Al final voy a creer en el tarot. Porque vamos, que justo haya salido... Esto está cerrado. Necesito las llaves. Que justo haya salido... Vale. Eh, como se dice... Lo de... Lo de... La pérdida de una amistad hacía todo. A todo el mundo se le va a fusilar. Punto. A todo el mundo se le va a fusilar. Eh, esta. Lavoratori italiani in Germania. Le norme in vigore per i lavoratori che si impiegheranno volontariamente in Germania permettono di impegnarsi per il periodo massimo di un anno e poi rientrare in Italia. La guerra avanza nel frente este. L'attacco sferrato dai sovietici dopo ore di cannoneggiamento. Alterna vicenda dei combattimenti. Eh, luce Normandia. Vittorioso contraattacco germánico sulla strada da Perrier a Carentan. Ponebert riconquistato a nord di Saint-Luz. Dure perdite americane sotto l'azione delle bombe volanti. Cómo se nota que todavía estamos en el principio de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Cómo se nota. Muy bien va a Alemania. Eh, uy, Dios mío, qué cuadro más inquietante. Questi sono i nostri vigneti. mio padre li ama talmente que li fotografa in continuazione. Ah, la verdad es que están... Hostia, mia esas uvas. Eh, vale, lo que no sé es dónde pueden estar las llaves. Estoy buscando las llaves porque la otra misión que tenemos que hacer es el revelado de fotos y no me apetece una mierda hacer el revelado de fotos. Lo siento mucho y he sufrido mucho por el episodio de hoy. No, gracias. ¿Ves? Lo dicho, o sea, es que tiene pinta de que es así, pero para haber sido brutalmente asesinada no debería de ser así. Es que eso es lo que me despista. ¿Qué es eso? ¿Y por qué parece caca? Vale. Esto, lo de la bici tengo que hacer algo con la bici. Lo de la bici voy a tener que hacer algo porque he estado mirando los logros que tiene este juego porque sinceramente me apetecía sacarme todos los logros si no era muy complicado y no es nada complicado sacarse todos los logros o sea, hay algún logro que sí que es un pelín tal pero bueno. Es que da muy mal rollo. Qué bonito dibujo. Qué bonito dibujo para representar algo tan feo como la guerra. Me estaba diciendo algo y se me ha ido completamente. Ah, lo dicho, eso, lo de los logros. Y uno de los logros es arreglar la bicicleta y usarla. De hecho, también, como ya sabéis, nos nos ponía uno de los estos, uno de los consejos que si usamos la bici podemos ir más rápido a los sitios. Entonces, la bici se puede utilizar. lo que no sé lo que no sé lo que no sé es cómo usarla, cuándo arreglarla y tal. No sé si es que todavía no se puede o qué. Vale, pues es que no encuentro las... Esto está en el suelo, madre mía. Es que no encuentro las llaves. Por aquí arriba no van a estar. ¿Y una cámara? Igual no puedo encontrar las llaves. Es que por aquí no van a estar. Pues nada. Pues nada. Es que se supone que deberían estar aquí las llaves. Pero no están. Esto es tal y esa es mi habitación. Pues tenemos que ir abajo a revelar la foto porque sinceramente no sé dónde están las llaves y tal vez es porque primero tengo que hacer el revelado de fotos o por lo menos están abajo, ¿sabéis? Y hay que bajar. Pero no voy a hacer el revelado de fotos hoy. Vamos ya a 43 minutos y mira, el episodio se va a quedar un pelín corto tal vez. Pero lo siento mucho, no puedo. O sea, lo he pasado muy mal en este episodio y con el revelado de fotos lo más probable es que lo vuelva a pasar mal porque algo vamos a ver. Algo desagradable lo más probable y no me apetece. Estoy buscando a ver si por casualidad por aquí estaban las... ¡Uy! Está abierto esto. ¡Ah! Vale, o sea, esto de abajo de la casa. Es que alguna vez hemos pasado por aquí en pasados episodios y decía yo ¿Esta puerta la quedará? Pues a eso. Vale. Tengo que hacer una foto ahí. No sé para qué. Vale, pues mira, hacemos la foto así alargamos un poco el episodio este y lo dejamos. Vale, a ver. Demasiado cerca. Ahí está. Encuadrado, perfecto. Luego, complementos necesarios. Vale, necesito esto. No, perdón. Esto y ya está. Y luego está desenfocado. Ahí está enfocado. No sé para qué tenía que sacar foto a eso, pero sí. Vale, pues vamos a ir dejando por aquí el episodio. Tengo 44 minutos. Ya os digo, un pelín más cortito. Bueno, 44 minutos está bien. Un pelín más cortito era antes de empezar a hacer la foto. Es que ya os digo, no quiero hacer el revelado porque es que vamos a ver algo y tengo miedo de lo que vamos a ver. Tengo miedo de que me vea asustar lo más probable porque vamos a ver igual a la dama blanca o vamos a ver otra vez a Marta. Hay toda en descomposición y mierdas que no quiero ver. Así que ya me ha asustado lo suficiente, creo, por el episodio de hoy y no quiero más. Así que espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Marta is Dead. Yo creo que ahora sí este juego ya, como veis, es perfecto para el país del terror. Yo pensaba que era un juego que no iba a dar miedo y da bastante mal rollo de noche en el bosque que tendremos que volver de noche en el bosque y no me apetece pero bueno. Y sí, espero que os hayáis pasado muy bien este episodio con mis sustos y todo. Si es así, os agradecería enormemente que le deis like y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Y si ya habéis hecho todo eso, os lo agradezco muchísimo de corazón. Me despido ya, nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Espero que un poquillo más relajado. que estén. Así que, en fin, sí, me despido ya. Adiós.